Van a haber dos asambleas próximamente, el 21 de febrero, van a haber aquí en el puerto para el distrito 15 y el distrito 14. Ahí se va a nombrar el PCN, o sea el promotor de la soberanía nacional, que podemos considerarlo como un probable precandidato para la diputación. Y de ahí van a salir también los precandidatos para diputados plurinominales.